Muy buenas tardes a todos y a todas. Dos minutitos faltan para las 7 de la tarde. Los saludos, soy Santiago Pelufo. Estoy conduciendo en vivo el programa Identidades, un clásico de todos los martes que hacemos aquí desde los estudios de Extra Radio 1, también por ZTR. Ya saben, el foro cultural de integración y convivencia de la comunidad latinoamericana aquí en el Reino Unido. Nos pueden ver, escuchar en Extraradio1.com, en el Facebook también de Extra Radio 1, de ZTR Radio, y nos pueden escribir también, si quieren, a info.ztradio.online y en el Twitter a arroba.radioztr. Hoy vamos a tener de invitada, que está llegando, a Gloria Liscano, quien estuvo alguna vez aquí en Identidades. Ella es la fundadora de la primera disco LGBTQ de Londres, hace 20 años se fundó. Exilio se llama la disco. Y bueno, nos va a contar su historia. En una semana interesante, luego de la marcha mundial, que hubo la Women's March, la marcha de las mujeres, que se realizó principalmente en Estados Unidos, pero que también tuvo eco en muchas ciudades del mundo, alrededor de 3, 4 millones de personas participaron, diciéndole en principio que no al presidente electo Donald Trump en Estados Unidos, pero también para manifestar y apoyar a las comunidades como la LGBTQ, a las mujeres, a los negros, a los musulmanes, a los inmigrantes mexicanos principalmente, que están, de alguna manera, un poco preocupados por el nuevo presidente de Estados Unidos. Como siempre, Identidades está en este tipo de iniciativa, forma parte, participa, y el epicentro de la marcha en el Reino Unido se dio, obviamente, en Londres, cerquita de donde estamos nosotros. Estamos en Elephant and Castle. La marcha fue aquí, bueno, partió desde Piccadilly Circus, partió desde Trafalgar Square, perdón, desde la plaza de Trafalgar, y tuvo una concurrencia muy grande. Y allí estuvo nuestra querida amiga Macarena Gajardo, quien nos preparó un pequeño informe que vamos a compartir a continuación, en el que cuenta, bueno, que allí estuvo con sus amigas de algunas charities y coaliciones latinoamericanas que también buscan defender los derechos de las mujeres. Habla un poquito del sexismo, de la xenofobia, y, bueno, y cómo es esto de la identidad que siempre hablamos aquí, de ser mujer latinoamericana. La escuchamos. Recibí otro mensaje que llegó a nuestro Facebook de Diana Yebrin, que me decía lo siguiente, una linda reflexión. En el siglo XXI, pregunta ella, ¿por qué la gente sigue teniendo prejuicios hacia las mujeres y hacia la comunidad LGBTQ con los derechos que se han conseguido? Aún hoy la gente se vuelca contra las minorías en lugar de alentarlas. Sobre todo alimentadas por los partidos de extrema derecha en Europa. Deberíamos, dice ella, unirnos para prevenir estas divisiones y la animosidad hacia la diversidad y proteger nuestros derechos. Bueno, desde acá a Dianita le mandamos un besito, Filakia. Y con este primer bloque vamos a pasar a un tema de los cafres, una banda argentina de reggae de los 90 que me gustaría que escuchen un poquito y en el próximo bloque, que ya está conmigo, charlamos con Gloria Liscano. 14 minutos seguimos transmitiendo en vivo por ZTR Rario desde los estudios de Extra Radio 1. Y ahora sí, voy a presentar a mi invitada de hoy, es Gloria Liscano, una compañera que ya estuvo aquí en los estudios con mi invitada y que ahora está de forma regular, semanalmente, con un nuevo programa. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago. La última vez que te dijeron, el 11 de octubre del año pasado. Y bueno, sí, ha pasado mucho en ese poco, bueno, pocos para octubre, noviembre, diciembre, enero, ya se va a acabar enero. Pasó mucho, ¿eh? Dry January, no sé, ¿tú tomaste en enero o...? En enero, bueno, lo que pasa es que con el frío es difícil, ¿eh? Es una buena estrategia para mantener, to keep you warm. No, sí. Pero para, dijiste el 11 de octubre, ¿eh? ¿Y por qué dijiste el 11 de octubre? ¿Qué fue? ¿Fue un día especial ese? Fue un día especial, claro, te conocí. ¿Pero además de eso? Sí, del día de la raza, algo así que nos están hablando. No, el 12, pero el 11, vos me habías contado de ese día, que era el Day of Coming Out, el día de salir del closet. Sí, imagínate, ah, tiene muy buena memoria, sí, sí, ese fue, hubieron varios eventos aquí en Inglaterra, y pues para nosotros es muy importante de poder salir del closet y decir que es muy frustrante, de que tú, sobre todo depende también si tú eres una persona religiosa, porque si tú eres un ateo, no te importa, es otra cosa. Claro. Depende de qué clase de familia tengas, si estás solo aquí en el extranjero, también es diferente. Mi padre, te dije en ese entonces, católico, militar, entonces somos cinco en la familia, y somos cuatro hermanas y un hermano, y mi hermana Teresa y mi persona somos gay, entonces para mi papá fue un shock para el sistema, y entonces para Teresa fue muy difícil salir, ella era mayor que mi persona. ¿Qué ya tenías? Cuando yo salí, yo tenía unos 18 años, tenía 18 años, pero yo no sabía, bueno, esas palabras técnicas que tú dices que salir del closet y eso yo no lo conocía, yo simplemente sabía que mi vida, había algo en mi vida que yo no entendía, ¿me entiendes? Sí, o sea, yo veía, yo quería estar, quería que me gustaran los hombres, salía con hombres, pero no había esa química, yo no, algo, algo me faltaba, algo me faltaba. O sobraba. O sobraba, exactamente, y hasta que conocí una chica, y comenzamos como amigas, y al final terminamos como amigas, y después terminamos como pareja, y duramos seis años, se llama Liliana, ahora está en Miami, te quiero mami, yo sé que estás escuchando, entonces, y todavía somos muy buenas amigas, pero para mí salir fue muy difícil, porque para decirle a mi papá no le pude decir al principio, pero ya tuve que tomar una decisión, ya no estaba viviendo con él, y cogí el valor de decirle, bueno, porque él le decía a todo el mundo de que si veía a Liliana o no veía a mí, de que iba a haber, pues, un discurso, que él no aceptaba eso, y yo le llamé y le dije, mira, te quiero, te amo, te quiero mi papá, pero tienes que entender que yo soy así, ella no me convirtió, porque muchas personas piensan de que te convirtieron, o que te hicieron brujería, o salen con unas tonterías, porque no entienden, ¿me entiendes?, es muy difícil entender que tu hijo es gay, porque tú no lo eres, nunca lo has sido, y si eres una persona católica, así que menos que es contra la religión, y yo le dije, mira, yo soy igual, yo trabajo, yo estudio, yo soy la misma hija que te has conocido toda la vida, lo único es que soy gay, me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, y espero que entiendas, y me dijo, no, yo no entiendo, te perdí, y yo le digo, bueno, papá, tú sabes dónde me vas a encontrar, y colgamos el teléfono, y después, dos años después, dos o tres años después, fue que me tocó la puerta, y yo abrí la puerta, y era mi papá, y como si nada, me dijo, mija, tradúzcame esos papeles, yo digo, ok, papá, entra en un cafecito, sí, mija, sí, y así ya comenzamos una relación, lentamente comenzamos a conocernos en mi vida gay, nunca fue a Exilio, que Exilio es una discoteca gay latina, una de las discotecas que ha sobrevivido, ya tenemos 20 años. Sí, eso, yo te presenté antes en el primer bloque como la fundadora de la primera disco LGBTQ de Londres. Pero no fue la primera, no fue la primera, es una de las que ha durado más que todas, porque han habido varias discotecas latinas LGBT, pero que vienen y van, no han pegado como Exilio, Exilio es la única... La más vigente, 20 años cumplió el año pasado, ¿verdad? 20 años cumplimos en septiembre, entonces, sí, es la más vigente, y es una de que ahora tuvo muchas casas, estuvimos en, comenzamos en Latimer Road, después estuvimos en Great Portland Street, después Holborn. Ahora están en Soho, ¿verdad? Ahora estamos en la meca... En First Street. Sí, es muy, es una zona gay, es una zona de teatro, la zona de la vida nocturna, entonces, es... Donde pasan las cosas más divertidas, me imagino. Es muy divertida, la discoteca, sinceramente... No, digo, la zona en general. La zona, por eso, la zona es muy divertida, y la gente que va a la discoteca es muy divertida. Entonces, nosotros ahora estamos comenzando, digamos, hay un grupo que se llama Cali Swing, ellos enseñan salsa, y yo comencé a hacer clases de salsa los jueves en Titus, entonces, yo iba allí a clases de salsa, y el chico me fascinó, Saulo, espero que me estés escuchando, eres fantástico, un profesor número uno. Y ellos tienen, se llama Cali Swing, y yo les dije, ven, ¿por qué no haces clases de salsa en exilio? Entonces, él me dijo, ¿verdad? Y me dice, sí, bueno, lo voy a pensar. Y comenzó a dar las clases de salsa, entonces ahora estamos dando clases de salsa de 9 a 10, y de 10 en adelante, yo soy la que ponga la música. Claro que también tengo invitados, aparte de promocionar el club, pongo la música, limpio los baños. Mentiras, hago esto. Si están limpios, te puedes llevar todos los créditos, está bien. No, pero, y ahora entonces queremos darle un twist, digamos, yo te conté que estuvo Sanko, el 3 de diciembre, ah, no, el 3 de diciembre él estuvo en exilio. Sanko es un chico español, y él ahora canta con Dani Romero, lo escribió Sonny, y él fue a exilio y canta espectacular, parece Nicky Jam, él tiene la voz muy similar a la Nicky Jam, que cuando me mandó la sound file de él, yo le dije, pero, este no es Nicky Jam, yo no sé, soy yo. Yo, wow, ¿me quedé? Yo le dije, no, te tengo que tener en exilio. Me decía dos veces y le está yendo muy bien. Entonces, también tuvimos a Angélica López, no sé si conoces a Angélica. Angélica López, aquí es una de las cantantes más conocidas en el mundo latino, y es muy conocida en Londres, y también estuvo cantando ahora en diciembre, para la fiesta de Navidad. Entonces, siempre queremos traer talento nuevo y talento conocido, y de pronto Nicky Jam, cuando venga ahora en marzo. Bueno. Entonces, no, pero sí, es como te digo, a mí me gusta la variedad, y eso se muestra, digamos, en la música que yo escojo. Como pueden escuchar los oyentes de aquí, de extraradio1.com, los miércoles de seis y media, ocho y media. También ahora estoy cogiendo invitados. El programa que, bueno, la idea fue de William. Él me llamó y me dijo, Gloria, mira, ¿quieres estar en la radio? Y yo dije, pues, yo de DJ sí sé, pero de estar y hablar, no. Le dije, pues, vamos a intentarlo. Y yo dije, bueno, a mí me gusta hacer cosas nuevas, me gusta experimentar. Y yo le dije, vale, lo voy a hacer. Y ya llevo dos miércoles, mañana estoy aquí nuevamente, de seis y media, ocho y media. El programa se llama Sígueme y te sigo. Me gusta el nombre Sígueme y te sigo. Y el que estuvimos pensando con mi familia, con mis amigos, varios nombres, varios nombres, hasta que yo dije, no, el que me gusta más es Sígueme y te sigo. Y bueno, como que pegó. Y la gente está muy entusiasmada. La gente me llama por WhatsApp, por Facebook, me pone mensajes en Facebook, me pone dedicatoria por acá. Entonces, más que todo es de que nosotros latinos somos muy afectuosos. Sí. Nos gusta dar las dedicatorias, las credenciales y cosas así. Entonces, yo dije, mira, yo de... Como el programa tuyo es muy diferente a lo mío, porque es más entertaining, es más de música. Y la música es una parte, una extensión mía. Yo le quiero dar como una sonrisa a alguien de que esté trabajando en esa... Aquí en Londres está haciendo frío, y de pronto escuchan un disco que antes me lo dedicaron, o que voy a dedicarlo, o cosas así. Entonces, es más a fun thing. Entonces, de seis y media a ocho meses, sígueme y te sigo. Es para escuchar, para dedicar y para relajarte. Y de pronto, digamos, mañana me da por dar cardio, por ejemplo. Te vamos a hacer quince minutos de cardio y aquí yo a brincar por quince minutos. Cuando salgan las cabras me van a ver brincando. Cosas así. Son cositas novedosas, pero que... Y vamos a tener también invitados, así como... Bien, bien. Entonces, ese es el plan del programa. O sea, que algo también vas a tener que conversar. Vas a tener que... Un poco, sí, es difícil. Es difícil, porque ya cuando tú tienes que pensar, digamos, cuando voy a tener la discoteca, no solamente la discoteca, no solamente una noche, porque muchas personas piensan de que, ay, sí, no solo una noche, no, mi amor. La discoteca es un negocio. Tú tienes que hacerle promoción, le tienes que poner atención a la música, que está pegando, que lo que suena, que son los clásicos, que hace mover. Y una cosa de que... Yo me siento muy orgullosa de que... Donde... La pista, yo leo muy bien a la gente, que es lo que muchos DJs no hacen. Porque muchos DJs se concentran en la mezcla. Tum, tum, tum en el beat. Pa, pa, pa. Y el otro va, pa, pa. Y estos dos van, pa, pa, pa. Rico. Genial. Pero, ¿dónde está la gente en la pista? Sentada. O sea, es súper aburrida. Digamos, yo estuve celebrando el cumpleaños de mi sobrina, Johanna, happy belated birthday, darling. Estuve en una discoteca en Sway, el viernes. Y habían dos cuartos. Uno de los cuartos tocaba R&B, hip-hop, house. Todo muy mezclado, muy variado. El otro cuarto era solamente house. Y era... Ya, bueno, esto... Mi mismo son suerte porque era el mismo beat. Pa, pa, pa. No había variedad. Y se veía que la gente se tenía que emborrachar como para pasarla rico. Y eso no... ¿Me entiendes? No, no. Yo salgo es para gozar la música. A mí me gusta bailar. Me gusta sentir la música. Y me gusta toda clase. Me gusta la música clásica. Me gusta el hip-hop, el R&B. Lo único que no me gusta mucho es el indie music. Eso sí me vuelve loca. Pero aparte de cualquier otro género me... Y dijiste recién que, a diferencia de otros digis o que no estás, conectas con la gente. Entonces, con eso que puedes anticipar el tema que podría venir. No, no, no. ¿Cómo haces cuando estás ahí? No es tan fácil. Mira, tú lo tienes que experimentar. Me gustaría que de pronto lo hicieras. Vinieras a exilio y yo te digo, bueno, tienes 10 discos para tocar. Bien. Y tú los tienes y los seleccionas. Entonces, tú tienes preparado tu playlist. Esto es lo que yo voy a poner porque yo sé que va a sonar rico y me gusta. Tú comienzas. Y tú tienes que ver a la gente. Y tú tienes que ver de que la gente esté gozando ese tema. Como tú lo estás gozando. Pero si tú ves que no están gozando y sigues con el mismo son sonet y el otro disco también es lo mismo. Y que la pista se va poniendo más vacía y más vacía. Hasta que no queda. Es una clave fácil. Exactamente. Pero es coger el swing de la gente y mantenerlos en la pista. Eso es lo difícil. Esa es la tarea del DJ. Entonces, tú puedes tener esos 10 discos. Pero tal vez no son los 10 discos adecuados para esta noche. Porque toda la gente no es la misma. Siempre cambia. Siempre tenemos gente que viene regularmente. Pero también hay gente nueva. Entonces, tú tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que le gusta? Así que de pronto le pongo reggaetón y lo que ella está como gozando. Entonces, ya sé que a esa persona le gusta el reggaetón. Ese es el trabajo del DJ. Poder leer lo que le gusta a la gente. ¿Y cuándo nace tu relación con la música? O más específicamente, ¿desde cuándo empezaste a pinchar o a pasar música? Mira, en mi casa siempre hubo música. Siempre. Como te digo, cuatro mujeres y un hombre. Y mi madre, desde siempre, en la casa, música. Con mi tía, música. Mi tía vivía en Cali. Entonces, mucha salsa. Mi mamá y nosotros vivíamos en Armenia. Entonces, muy tropical. Después vine aquí a este país de 10 años. Entonces, otro género. Escuché pop music. Like a virgin. Maddo. Y no, Maddo. Una cosa así. Entonces, lo bueno, o lo que yo tengo es de que, como te digo, como me gusta de todo. Entonces, también en la discoteca no pongo mucha música inglesa, pero también pongo lo que está pegando. Entonces, es una mezcla, es la variedad que pongo. Y yo creo que es por eso, creo, que ya son 20 años de exilio y que no se ha acabado. Y, bueno, espero que tengamos unos años más para seguir. Cuando empecé eras muy joven, entonces. Gracias. Sí. No hace falta que Dios pueda quedar, pero... Tenía 5 años. Claro, más o menos. Me dejaban entrar. No, yo comencé con... Gloria llegaba a su propio disco y el baúl se le decía ID, pero si yo soy la dueña. No, por mi estatura. No, tenía 20 años. Tenía 20 años cuando yo comencé a exilio. Jovencita, por eso. Sí. Te pedían ID. Sí, sí. Bueno, quizás no por ser la dueña, pero en cualquier otro lugar te pedían ID. Pero fue súper, súper chistoso porque siempre quería, siempre queríamos tener una discoteca. ¿Por qué? Porque cuando iba a los sitios straight, o las únicas discotecas que existían, y yo con anhelos de bailar con mi novia, y una vez lo intentábamos y llegaron dos hombres y dicen, no, 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 esto no se puede. No se pararon y ya, pero ¿qué es lo que pasa? Poder a intentarlo en otra discoteca, también otra vez no se paraban. Yo no, ya con la frustración, yo de aquí no, tenemos que hacer algo. Me fui para Colombia y allí fue donde conocí una discoteca macho y varias discotecas gay latinas, que ponían salsa, merengue, no como las discotecas de acá, porque aquí había siempre habido una discoteca gay, que hay más hombres que mujeres. Sí. Pero no es el mismo ambiente, ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando estuve en Colombia, claro, ahí estuve donde yo, my God, esto sí puede existir. La idea que tengo en la cabeza sí existe en otros lados del mundo, sí existe en Colombia. Entonces me vine para Inglaterra con más arranque y comencé a buscar una idea de lo que estaba haciendo. y comencé a averiguar, a preguntar una cosa que la otra, hasta que me consiguió un bingo hall en la Tima Road, debajo de un puente, eso pasaba el tren y todo, todas las sillas se movían. Como aquí, como en el estudio de Exxon. ¡De Harry Potter! Él se llama Harry Potter, no el tren. Yo le puse Harry Potter. Está muy bien. Nosotros decimos siempre, les mandamos saludos a los pasajeros que van para el sur, como nosotros, que somos del sur. Ahora, decías de la otra vez cuando viniste de exilio, que me pareció interesante, que cuando comenzaron era muy colombiano, y ahora es muy internacional, y que, esta frase me parece interesante, antes la gente venía a ver quién era gay para hacer correr la bola. ¿Cómo era eso? Pues sí, imagínate, tú tienes que ver de que estamos hablando de hace 20 años, no existía ni una discoteca gay en todo Londres, ¿ya? Entonces, claro, tú vas a un sitio straight, y si una mujer es bien femenina, pero puede ser femenina y gay, o puede ser really butch, y ahí se dice, ah, este pronto esa niña, como que le gustan las mujeres, ¿cierto? Pero una mujer que es femenina no se le da ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dieron cuenta de que había una discoteca gay latina, como en ese entonces no había social media, que eran fotos, que el upload, que una cosa, que la otra, era más que todo word of mouth. Entonces comenzaron la ch-ch-ch-ch-ch. El Twitter de hace 20 años. No, el Twitter de 20. Sí, word of mouth. Entonces, claro, la gente iba y se sentaba, y tú sabías de quién iba a chismosear. Entonces, claro, mucha gente se incomodaba, porque mucha gente vivía doble vida. Claro. Que eran hombres casados, mujeres casadas, con hijos y todo, y querían de pronto experimentar, Porque mucha gente al vivir una doble vida Que tenían que estar casados, tenían que estar con sus hijos Pero deep, deep down, aquí bien al fondo Eso no era lo de ellos Y hasta que, no sé si por exilio Pero conozco unas parejas que dicen Por exilio voy a dejar mi vida de esa frustración Me separé y ahora soy feliz con quien estoy Sea un hombre con hombre o mujer con mujer Porque dejaron, como que despertó algo Dicen, ¿esto es lo mismo? Yo me siento cómoda estando con una mujer O si soy un hombre con otro hombre Me imagino que no debe ser fácil El proceso, llamémosle transición O el momento en que uno ya tiene la certeza De su sexualidad Y el momento en que Cuando yo tenía, cuando yo salí que tenía 17, 18 años Y conocí a esta chica Yo tenía miedo de que ella me quería sonsacar Si yo era gay Porque yo no me veía tan Tenía el pelo largo, me veía muy femenina Era muy diferente Y cambiaba un poco Bueno, bastante Pero, no sé Yo no sé si se me... Yo pensaba que ella me había notado algo en mí Y yo tenía ese temor Ah, claro Pero estás hablando de la apariencia física Sí No, tenía el temor de que ella se hubiera dado cuenta Que a mí me gustaban las mujeres Y que le iba a decir a otra gente Gloria, le gustan las mujeres Entonces ese es el temor que tú tienes por la sociedad Entonces me di cuenta de que no De que sinceramente ella quería estar conmigo Y comenzamos una relación Pero a escondidas ¿Me entiendes? Todo era a escondidas Nos veíamos a escondidas Te bajó de las vías del tren Exactamente Y eso es impresionante Porque yo no le podía decir a nadie Es que alguien tenga un secreto ¿No? Un secreto bomba Porque eso es un cambio de vida Tú estás viviendo una vida Un momento normal En el colegio Y yo que fui a un colegio de monjitas Imagínate Solo de mujeres Imagínate mi frustración No es que me gusten todas las mujeres Pero yo veía ciertas niñas O mujeres Y decía Que lo que me pasa Como te digo No sabía Ya cuándo Ya establecí Que si yo soy Una mujer que le gusta A otras mujeres Que no La terminología Gay O sea No sé qué Se hacía mi vocabulario Conocí a Liliana Y todo escondido Y duramos así como dos años Mi familia cuando ya se dio cuenta Como te dije Me tuve que ir de la casa Y fue muy difícil No hablar con mi papá Por dos Casi tres años Entonces te desconectas Te tienes que desconectar Y Pero tienes que tomar la decisión ¿Qué te hace feliz? ¿Tu familia? O tu familia que te está diciendo Tú no puedes ser gay La religión no te lo permite La sociedad no te lo permite Entonces tú tienes que pensar Y decir Bueno La sociedad esto Bueno Me va a hipnotizar O me va a hacer Yo no sé qué cosas Harry Potter Sí ¿Qué pasa? ¿Y cuánto crees que cambió En tu percepción En estos 20 años? ¿Cómo así? Es decir Da la sensación No conozco tanto el ambiente Que ahora debería ser Un poco más sencillo salir O que quizás Uno podría recibir Menos cuestionamientos Del círculo íntimo Extendido y tal Eso te pregunto ¿Cambió? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto? Más o menos Para empezar Muchos países han aprobado Por ejemplo El matrimonio igualitario Digo Eso quizás Es reflejo de algo O no No lo sé Por eso te pregunto Ayuda Ayuda De que muchos países Han aceptado Ayuda también Los programas de televisión El medio Radio Entender todo eso Ayuda Pero más sin embargo El estigma Que existe todavía Lo hay Mucha gente dice Ay no Que sí Que yo soy gay Que no hay ningún problema No Es mentiras Eso todavía existe Que si tú no No tienes esa experiencia Es muy de buenas Pero yo conozco chicos De canina de axil Y dicen Me tuve que ir de la casa Porque mi madre No soportaba Que yo le dije Que yo era gay Y me dijo que no Que ella no podía Tener un hijo gay Y estamos hablando Del 2016 2017 Entonces todavía lo hay Para mí Como te digo Para mí hace 20 años Me pasó De que yo le dije A mi padre Y me dijo This is it Hasta aquí llegamos Se acabó Y él ¿Qué pasó? Que se tienen Porque nosotros Ser gay o straight Es lo mismo ¿Entiendes? Sino que como Nos han enseñado De que tienes que casarte Que tienes que tener hijos Entonces Ese Es la Como te educas Y en los colegios Deberían de Comenzar en los colegios También en las casas Pero si en la casa Te sientan con la Biblia Y dicen Mira este parágrafo Esto dice que no pueden ser gay Entonces Tienes que comenzar De la raíz Para poder Para que no haya Ese estigma Bien Estamos conversando Con Gloria Liscano Y Vamos a seguir Luego de este tema A ver Gloria No sé No creo que este tipo De música Se escuche en exilio Por lo que me contaste Pero ¿Qué tal La música popular brasileña? Popular brasileña Te voy a pasar Y a la audiencia Uno de los Máximos exponentes Francisco Buarque Giolanda Más conocido como Chico Buarque Con A pesar Gibosé Ahí Pasaba Chico Buarque Con A pesar Gibosé Y ya que estamos En este tono Brasileño Les cuento A la audiencia De Identidades Escuchando en vivo 20 minutos Para las 8 Que El lunes próximo El lunes 30 de enero Comienza Hay una serie De charlas En King's College London En la universidad De King's College En el marco De lo que se llama Brasil Week La semana de Brasil Digamos Y Para aquellos interesados Hay Muchísimas actividades Charlas Documentales Debates Desde el lunes 30 Al sábado 4 Inclusive De la semana que viene King's College Bueno En el centro de Londres Ya saben Ahí en Strand Y bueno Desde Derechos Humanos Corrupción Estoy leyendo acá En la página Literatura Viene Ana María Machado Una Gran escritora Esto Lo pueden encontrar En la página De la universidad De King's College Así que Brasil Week Se la recomendamos Seguimos aquí en vivo Con Con Corría Fiscano Fundadora de Exilio y Conductora De Sígueme y te sigo ¿Verdad? Sí Tú me sigues Y yo te sigo Recién empieza Así que un poquito A ver Conversamos Tocamos muchos temas Dijiste que pasabas música Y que los oyentes Te pedían No es cierto Pero hay algún Hay algún momento En donde Digamos Hablas un poco De exilio Promocionas las fiestas De exilio ¿Cómo funciona eso? Como apenas estoy Estamos Comenzando Y estoy La primera vez Que veo tantos botones Es un poco complicado Entonces Sí Miércoles pasado Intentamos Y mi compañero Alejandro Un amigo mío Un gran amigo mío Italiano Te quiero Alejandro ¿Cuántos mensajes? Tienes muchos amigos Sí No Es como Doscientos me entraron Ah caramba Pídeme 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 ¿Y que dónde está mi disco? ¿Cómo que él tiene la dedicatoria? ¿Y que dónde está? Ay no Pero la pasamos Espectacular Sinceramente Entonces sí Nosotros promedíamos Ahora la fiesta Este sábado Por ejemplo Sí Este sábado Tenemos exilio Como te digo De 9 a 10 Son las clases de salsa Y después hasta las 3 de la mañana Se acaba el club Y la siguiente Es la fiesta de la flor Tienes que llegar a exilio Con una flor en la boca Si no No te dejamos de entrar ¿Y se puede hablar? ¿O beber? No Es la fiesta de Valentino Pero le hemos beso La fiesta de la flor Nada que ver ¿Qué con? Nada que ver Con la fiesta de América De Selena Selena La cantina No porque Valentino Por lo de San Valentín San Valentín Porque es en febrero ¿Verdad eso? Sí Pero sino que cae Es muy difícil Porque cae El martes o miércoles El 14 de febrero Claro El martes o miércoles Entonces lo tenemos que hacer No después sino antes El primer sábado El 11 Entonces Ah claro, claro Porque es cada 15 días ¿No? Eso no sé si lo dijimos Lo de exilio El próximo es este sábado Este sábado Después es el 11 Y después el 21 Los tickets los pueden comprar En la página de Facebook de exilio Exilio.co.uk En la página de exilio En la página de exilio Entonces sí O si no Tienes que comprar etiquetas Y nos hacemos Muy buenas ofertas Como Hacemos muy buenas ofertas Como grupos de 10 Se les reservan Una mesa Se les atiende Toda la noche Y también se les obsequia Media botella Aguardiente O una botella Prosecco Entonces Anímense Chicos y chicas Grupos de 10 Si son 20 Se les dan Dos botellas Entonces sí Así cosas así Y como te digo Siempre pensamos En algo cómico Entonces pensamos Que la fiesta de la flor Tienes que llegar Con una flor en la boca Si no No te dejamos de entrar Y ahora Muy importante Que esto un poco También lo hablábamos Aquella vez que viniste Para desmitificar Algunas cosas ¿No? Yo por ejemplo Les recomiendo exilio Bueno No importa A mis amigos A mis amigas A quien sea Si me preguntan ¿Qué tengo que O sea ¿Qué van a esperar? ¿Qué van a buscar? ¿Para quiénes es? Para todo el mundo Pero que tenga Una open mind ¿Me entiendes? Nosotros siempre decimos Cuando no conocemos A la persona Siempre se le dice En la puerta De que es un sitio gay Porque mucha gente Piensa que es un sitio De salsa y no más No Es un sitio gay Nosotros somos muy honestos No queremos No estamos buscando El dinero de la gente De esa forma Entras Sabes que es una discoteca gay ¿Qué vas a esperar? Muy buena música Muy buen ambiente Muy buen servicio Una Una cosa muy importante Para nosotras Es de que la gente Se sienta cómoda En exilio De que No todo el mundo Lo podemos Complacer Digamos con la música Mucha gente dice Ay no es suficiente salsa O no es suficiente reggaetón Pero siempre Tratamos de Complacer en la De que Que pasen bien No hay problemas Es muy pacífico Y es mucha ronda ¿Me entiendes? Entonces es Tienes que experimentarlo Sinceramente Es muy difícil Ponerlo en palabras Es como una Una foto Habla mil palabras Tienes que ir a exilio Para experimentar Que es exilio Pero es muy bien ambiente Y lo tienes que Probar al menos Una vez en la vida Bien Y otra cosa Que dijiste Porque acá En identidades Queda todo grabado Ay que miedo Por cierto Aprovecho y les digo Que en el podcast nuestro En el facebook De ZTRadio Que es facebook.com Barra ZTRadio Pueden escuchar Y también en la página De extramedia1.com Será que Lo vamos a escuchar En unos 100 o 200 años Espero no estar vivo Porque No es que no No yo digo Que la gente Es en todo Ah claro Bueno Quien sabe Claro Quien sabe Entonces te va a escuchar Me imagino Claro Quizás con un guiño de ojo Ya se activa El device Andas Quien sabe Cual va a ser Y como No es como un periódico Creo que Por ahí volando La gente Mientras está volando En lugar de ser En el metro Lo han puesto En una de las estaciones Y lo han sellado bien Y que lo van a abrir En el año No sé No te acuerdas De esa historia Un periódico Si es un periódico Que creo que es El evening standard Y que lo quieren abrir En unos 200 años Algo así El evening standard El que ahora Circula Le reparte El metro A la tarde Es un periódico especial Una edición especial No Bueno No importa Sigue Perdón No Lo que te iba a decir Volviendo a exilio Es que Decíamos que todo queda Habías dicho Aquella vez Lo que pasa en exilio Queda en exilio Sí Te digo ¿Por qué? Me quieres preguntar ¿Por qué no? Porque La pregunta que me hiciste En el primer bloque Es que si todavía existe Es estigma Entonces las personas Hay unas personas Que llegan Y viviendo la vida Hay unas personas Que llegan Que son muy famosas Que no quieren Que la publicidad Entonces Lo que pasa en exilio Queda en exilio Porque tú eres casado Y con hijos Y llegas con tu amante Eso No es No es problema De nosotros Tú quieres llegar Pasarla bien esa noche Bailar unas cuantas Discos Con tu pareja Y No Eso es tú Tu vida No la de nosotros Entonces lo que queda Lo que pasa en exilio Queda en exilio Si hay una Que no sé Un desacuerdo No sé Que nunca pasa Como te digo En exilio es muy pacífico Y hablaste del estigma Lo que me interesa Es Si es que Podés Comparar Me interesa saber Cómo es Vamos a Un Un Término arbitrario El El Termómetro De la homofobia Digamos En Londres Comparado con otras Bueno Ciudades Pueden ser europeas Latinoamericanas Donde Donde hayas estado Si es que Si es que cabe La comparación Digamos Cómo la juzgarías En términos de apertura Mira Es difícil Porque Digamos Yo estoy en Colombia Cuando estoy en Colombia Fui a discotecas gay Y me parecía muy abierto En el parque Lleras Por ejemplo En Medellín Que es un Real VIP Hay mucho dinero Y la gente No se molesta Se nota Quien es gay Se ve a la lengua Quien es gay Y no hay Ese estigma No lo noté En Colombia Estamos hablando Hace dos o tres años Aquí en Inglaterra No se nota Pero Han habido Personas Que Han estado Caminando Sojo Y que les han pegado Hace poco Un chico De exilio El 31 de De diciembre El 1 de 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 Entonces Como te digo El 1 de El 1 de El 1 de El 2017 Y le pegaron En Colombia Yo estuve hace dos años En Colombia Que es un país tan católico Y me pareció Todo muy abierto Entonces Sinceramente El nivel El termómetro Como le hayas dicho Depende Yo digo Todo depende De con quien andas Con quien Con quien te relacionas Me explico Si es una persona Si es una persona Inteligente Si andas con personas Inteligentes De que te entienden No estoy diciendo Que las personas Que no tienen Que es la homosexualidad Que no vayan a ser inteligentes Que son Es por la virtud De que Por la religión Que se les ha Como un gen Que se le metan 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 Ahora A ver si cabe Si vale la pregunta inversa Vos ¿Sos capaz de detectar Cuando estas en un ambiente De pronto Hostil O una persona O un grupo de personas Que pueden llegar A no sentirse tan cómodas O tener Bueno Actitudes un poco más Discriminatorias ¿Lo puedes percibir? Si, si, si Claro Como te digo En la Es difícil En la discoteca Por ejemplo Siempre que yo salgo Con mi pareja Yo bailo con mi pareja En la discoteca Si Y vamos un grupo Y todos Estamos diciendo Que todos somos gay Pero digamos Si todos comenzamos A bailar Es un grupo De 10 personas Por ejemplo Entonces son 5 parejas Entonces ¿Qué pasa? De que la gente El ambiente Va cambiando El ambiente De la gente Alrededor Se van incomodando Porque ya somos Si es una parejita De mujeres Es muy común ahora Que tú vas a una discoteca Straight Y hay mujeres bailando Eso si Tú no ves dos hombres bailando Eso no es tan común Menos Casi no se ve En exilio Todos no se sienten cómodos En exilio si Hasta las parejas Straight Van a exilio Porque sienten que El ambiente es muy cómodo Entonces ¿Me entiendes? No tienes que hacer ¿Qué para estar en exilio? Tienes que saber divertirte Simplemente Y tener un open mind Eso si Claro Exactamente Te voy a dejar Esta pregunta Para el final Que en general La hacemos Al inicio Con los invitados Como el programa Llama Identidades Indagamos un poco Sobre nuestras identidades ¿Cuánto De la De la sexualidad Pones A la hora De pensar Tu identidad? ¿Cuánto de mujer? ¿Cuánto de latinoamericana? ¿Cuánto de No sé De expatriada? Como lo quieras definir Me gustaría A ver si Si sale algo Del componente O sea De la identidad Como vos ves Tu identidad Por ejemplo Han pasado por aquí Invitados Te digo los casos Por ejemplo Mujeres que han dicho Antes que nada Está mi identidad Como mujer Por ejemplo En cuanto a la Formación A la conformación De la identidad En mi caso El componente De argentino De latinoamericano De inmigrante Aquí en Londres ¿Por dónde la ves Tu identidad? ¿Por dónde pasa? De esto que todo Hablamos No, no Tu identidad en general Puede ser La parte de la musia Que forme parte Es decir Tu identidad Global Como persona Es Como mujer gay Como la música La pasión que yo tengo Yo diría que la música La identidad Mía es la música Porque es donde Yo me identifico Es lo que me lleva Es una pasión Inmensa Yo me levanto Con música Yo trabajo Con música Yo me acuesto Con música Hago el amor Con música Preparo las fiestas Con música Las reuniones Familiares Con música Entonces es una Gran parte De mi vida Y Yo Veo Lo que me gusta A mí es darle Placer a la gente Con la música Que yo pongo Y yo por eso Yo te digo Que exilio Ha sobrevivido 20 años Es por la pasión A veces uno Pierde esa pasión Es como una relación Tú sabes De que a veces La relación Se enfría Yo también He tenido momentos En mi vida En los 20 años De exilio Que mi pasión A la música Se ha enfriado Y Y se nota Que la gente dice Gloria Estás poniendo El mismo disco Gloria Que haces Que estás repitiendo La música De que Me perdí Y lo siento Pero ya regresé Ya me volví a encontrar Ya volví a encontrar Esa pasión Ya estoy nuevamente Gloria La que vive por música La que respira la música Ya regresé Y ahí estoy Dándole Que como te digo Es Me alegra Eso es una cosa De que La música Te puede poner contenta La música Te puede poner triste Te trae recuerdos Te trae recuerdos De personas Que ya no estás contigo Que no están Aquí en el mundo Que se han muerto Entonces Para mí Si una cosa Que me identifica Es la música Quedó contestada Entonces Con eso Te agradezco La presencia Y el rato Que me has hecho Y nos has hecho Espero A la audiencia A pasar Aquí en Identidades No Muchísimas gracias nuevamente Y espero que Te Vengas A Si que me te sigo Espero que vengas A Exilio también Que no te pierdas Porque yo te sigo Y tú me sigues Ahí está Entonces los invitamos El sábado A A Exilio A partir de las nueve de la noche A partir de las nueve Y mañana Aquí por Extramedia1.com Extrar1.com De seis y media Seis y media A ocho y media Aquí mismo Donde estoy sentado yo Como vemos Mucho de música Voy a aprovechar Para cerrar Identidades Con una Cantante Que me gusta mucho Ella es De Cabo Verde Ex-colonia portuguesa Que está en África Es Cesalia Gora Que canta Este tema En español Que se llama Historia de un amor Y con eso Los despido Hasta una nueva emisión De Identidades Les deseo Buenas semanas Muchísimas gracias Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios Me hizo quererte Y si lo sé Por favor Vamos a ver